¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que van a renovar Mañanero y es que está teniendo buenas audiencias. No vamos a decir grandes audiencias, pero es verdad que la 1 llevaba en los últimos años unas audiencias pésimas en general. Desde por la mañana hasta por la noche, bueno, se salvaba Masterchef y algunas cosas excepcionales. Bueno, algún partido de fútbol y cositas así, como ya sabéis, cositas excepcionales, extraordinarias, que suelen emitir. Pero quitando eso realmente lo ha tenido siempre difícil. Es verdad que en el último año han hecho muchísimos cambios y en base a esos cambios se ha conseguido un beneficio. Vamos a ver exactamente por qué se ha renovado Mañanero, porque realmente fue muy criticado por aquel momento en el cual emitieron en directo, a sabienda de que podría ser Álvaro Prieto, emitieron en directo el cuerpo, el cadáver y evidentemente eso no fue bien visto por la población. Bueno, vamos a ver exactamente cómo va esta renovación, a qué aduce este cambio, a qué aduce este no cambio, mejor dicho, de que Mañaneros continúe. Logra ser renovado Mañaneros por RTVE mientras sigue la investigación por las imágenes de Álvaro Prieto. Ojito, el Consejo de Administración de RTVE ha acordado alargar el matinal presentado por Jaime Cantizano otros cinco meses hasta abril de 2024, mientras tanto la investigación interna por emitir en directo las imágenes de Álvaro Prieto prosigue. Es decir que, de momento, se alarga cinco meses más porque las audiencias están continuando, están yendo bien, dentro de lo que es una mejora en televisión española. En alguna ocasión incluso Mañaneros ha estado en segunda opción de la mañana, no solamente en la tercera posición, y evidentemente pues está yendo muchísimo mejor de lo que se esperaba y mientras que la investigación interna concluye de a ver qué van a hacer por lo sucedido con la investigación de esas imágenes, en un principio, Televisión Española, como aquí dice, está satisfecha con el rendimiento de Mañaneros, el nuevo magazine matinal, perdón, de la uno que presenta Jaime Cantizano, y por eso ha decidido renovarlo. A ver, yo entiendo que el tema ese de Álvaro Prieto, pues bueno, fue algo sin querer, que se grabó sin saber muy bien, que bueno, fue fruto un poco, incluso yo, o sea, no tengo ningún reparo en decirlo, que es que lo reaccioné en directo, y luego incluso hice el vídeo, lo retiré súper ligero porque me di cuenta que, ostras, tío, piensa, no, no está bien, o sea, lo reconozco, pido disculpas, al igual que hicieron ellos, y ya está, fue fruto un poco del querer informar sin pensar en la familia, por supuesto que no lo hicimos, la verdad, y no me cuesta pedir perdón, disculparme, lo borré al alistante, o sea, no lo tengo ni en privado, lo eliminé, los dos vídeos, tanto el directo como el vídeo que hice a los cinco minutos, porque ya se confirmó que era él, y evidentemente, pues bueno, entiendo que fue algo fruto un poco del querer informar, y ya está, ¿no? En fin, bueno, según ha sabido Bertel, el Consejo de Administración de la Cadena Pública alarga su contrato otros cinco meses, lo que supone que el formato se garantice su supervivencia hasta el mes de abril, a no ser que esta investigación, pues diga, oye, mira, lo cortamos, pues porque hemos tomado la decisión, aunque esto fue una cagada muy gorda, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que va a continuar, que está teniendo muy buenas audiencias dentro de lo que es la 1, en comparación con Tele 5 y Antena 3, que siempre ha estado muy por detrás, y dudo mucho de que vayan a seguir haciendo contratos de cinco meses, yo creo que irán alargándolo mucho más, porque creo que va bastante bien. Bueno, emitido cada día de 10.40 a 14 horas para complementar a la hora de la 1 y conectar con ahora o nunca, el matinal se estrenó el pasado 4 de septiembre y acumula ya 31 emisiones con una media de 8,4 y una cota de 274.000 espectadores, que para esa hora no está nada mal, ¿vale? Que tenga que competir en una franja tan complicada como un traespejo público a riñana, vamos a ver, y el rojo vivo, y el rojo vivo han bastado para que Televisión Española siga confiando que el formato pueda sentarse y rendir. Es que estamos hablando que es que está en una franja muy, muy, muy dura de competencia, con programas ya muy masticados, que gustan, que llevan muchos años, bueno, vamos a ver, y esto es lo mismo que el programa Ana Rosa, no nos vamos a decir, bueno, es que vamos a ver también luego, no, no, es lo mismo, ¿vale? Simplemente que no está Ana Rosa. Bueno, la decisión supone que la 1 no dé otro paso para intentar consolidar definitivamente su mañana, manteniendo la confianza sobre todo en la hora de la 1, que está en auge, y también que en Ahora o Nunca, que no funciona tan bien. La cadena pública también sigue tocando teclas por la tarde con la llegada de la moderna, que ha afectado negativamente a la promesa, y el tropezón con la plaza, el programa de Jordi González, mientras el cazador y aquí la tierra siguen en forma, tienen bastante... La verdad que incluso aquí la tierra, si no recuerdo mal, y el cazador, consiguen llegar al millón de espectadores muchas tardes, con lo cual creo que está bastante bien. Bueno, sigue la investigación por las imágenes de Álvaro Prieto, ¿vale? Aquí es donde viene un poco el conque. El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española demuestra haber tomado la decisión de renovar Mañanero atendiendo a su rendimiento y evolución desde su estreno, y no dejarse llevar por la última gran polémica que ha protagonizado el programa producido junto a la Cometa TV por emitir en directo las imágenes del cadáver de Álvaro Prieto. A ver, sinceramente, ¿vale? Independiente de lo que yo haya hecho también, que hice lo mismo que ellos, pero a ver, fue algo en su caso, ¿no? En su caso les pilló en pleno directo, fue fortuito, es verdad que pusieron una exclusiva porque parecía que la habían encontrado, y bueno, lo emitieron. En ese momento, pues no se preguntó, me imagino, fruto del directo, de las prisas, no se preguntó, oye, ¿podemos emitir si en tal caso fuese el cuerpo o no? No se pensó, se pensó a lo mejor en darle información, en por fin acabar con esto, o sea, cuando yo hice el directo yo estaba más parado y casi llorando que otra cosa. Evidentemente, a mí me estaba afectando, pero no me di cuenta que eso era un feo para la familia, y evidentemente, y que evidentemente, pues no estaba bien, ¿vale? Bueno, nos dimos cuenta, ellos pidieron disculpas, yo por supuesto también, y las vuelvo a pedir, no tengo ningún problema en pedir disculpas cuando comete un error. Y evidentemente, pues este suceso provocó un amplio debate interno en Radio Televisión Española con el programa, disculpándose el mismo día, un rato después, y también el día después, Radio Televisión Española anunciando que habría una investigación interna, eco-político por la pregunta de sumar en el Congreso, incluso discusión en el Consejo de Administración de Corporación, como asegura FD, que ha girado más en torno al control que debe tener la cadena de los contenidos en sus programas y no las productoras externas que se encargan de ello. En favor de Radio Televisión Española, de mañanero, mejor dicho, he de decir que tuvieron a Darlene Arrieta y que tuvieron una entrevista brutal, no porque tuvieran a Darlene Arrieta, sino porque creo que Jaime Cantizano tocó el contenido con un tacto impresionante, con lo cual entiendo que por una cagada, sí, muy gorda, que ha podido dañar muchísimo, ha pedido disculpas y demás, yo creo que por ese error, que insisto, les va a hacer aprender a ellos, me va a hacer aprender a mí también, por supuesto, evidentemente, pues yo creo que deberían de seguir, creo que han tratado los temas muy, muy, muy bien, quitando, bueno, el tema de Álvaro Prieto, que les pilló en directo, pero incluso, si visteis la entrevista de Darlene Arrieta, creo que fue de lo más, de verdad, yo creo que ella acabó súper contenta con la voz que pudo dar por parte de su hermano, de limpiar su imagen, y creo que estuvo muy cómoda, y al final, pues, nos tenemos que quedar con todo, ¿no?, no solamente con la cagada, sino también con lo que se ha hecho bien, insisto, que digo Darlene Arrieta, pero que llevan 31 emisiones, y la verdad que lo poco que he podido ver de Jaime Cantizano, a mí me ha gustado, no sé a vosotros, pero a mí me ha gustado. Bueno, fuentes de Radio Televisión Española, consultadas por Bertel, le explican que la investigación interna aún no ha finalizado, por lo que la cadena de momento no aclara que falló, ni tampoco si se toma algún tipo de medida, me imagino que lo hará un público cuando se toma algún tipo de decisión, ya sea contra el propio reportero, ya sea contra el cámara, ya sea contra... porque al final, cada uno podría haber tomado su propia decisión, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé, ya depende de lo que tome, de la decisión que tome Radio Televisión Española, si va a culpar a Mañanero, si va a culpar al Cámara, si va a culpar al reportero, si va a culpar a algún redactor que le estaba diciendo, oye, creo que lo hemos encontrado, sí, sí, pues tú graba, no lo sabemos, ya eso es una investigación interna que supongo que saldrá a la luz, sobre todo por ser Radio Televisión Española, si fuera Telecinco Antena 3, a lo mejor no estamos hablando de esto, a lo mejor no estamos hablando de que se haga público, yo creo que sí, que se va a hacer público las medidas que se van a tomar, y bueno, ya está, una cagada que, bueno, entiendo, entiendo que va a ser penalizada de algún modo, internamente, y bueno, lo veremos, lo veremos, y aquí lo comentaremos, mi gente, así que nada, lo dicho, yo por mi parte, vuelvo a pedir disculpas porque también las emití, ¿vale? Soy consciente de que la cagué, lo borré al rato, al igual que hizo Televisión Española, entendí, entendí que no estaba bien, vuelvo a pedir disculpas, insisto, vuelvo y reitero, pedir disculpas a la familia, por supuesto, y nada, mi gente, que nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.